Para nosotros como comunidad campesina es muy importante porque a través de este escenario de los comités municipales de paz, de los comités departamentales de paz, es un escenario para llevar a cabo, para mirar si realmente se está cumpliendo con los acuerdos, para estar ahí pendientes como vendedores de cada uno de los proyectos que van a llegar a nuestra comunidad. Ya con esos comités podemos gestionar, podemos llegar a mirar cómo buscar esos acercamientos entre el gobierno nacional y esas insurgencias.